Esto es un party, pues debajo el agua Baby, busca tu paraguas Estamos bailando como peces en el agua Como peces en el agua Eso es así, debajo el sol Vamos pa'l agua, que hace calor Dice que me vio en el televisor Y que me reconoció, no fue un error Y te conozco, Calamardo Dale, sonríe, que ya la estamos pasando Ya estamos al cari, montamos el party Estamos en bikini con todas las mami Ya, para